El emprendedurismo es una alternativa para que la mujer pueda demostrar su talento y usar su creatividad para generar ingresos que mejoren su economía. Hoy conoceremos el caso de una hermosa mujer que a través de su negocio ha conquistado el paladar de nicaragüenses y extranjeros. Mamá Nina nace, yo creo que como nace en la mayoría de los negocios, como un chiripazo. Yo estaba haciendo otras cosas, me dedicaba a vender otras cosas y acercándose a la época de la purísima se me ocurrió vender algo que pudiera ser atractivo durante ese momento y me pareció que las cajetas eran lo mejor. Y con 200 Córdobas iniciamos esta aventura. Fuimos a los lugares donde venden cajetas, pues como los más conocidos, Masaya, Granada, Masatepe. Y después de eso fuimos a los mercados, miramos la oferta que había en el mercado Roberto Güemes, que es como el lugar principal donde la gente adquiere los dulces que va a regalar. Los obstáculos son parte de nuestra vida cotidiana y estos nos ayudan a luchar por nuestras metas. Entonces creo que el reto más importante que tiene un emprendedor es la dificultad económica. Pero la dificultad económica porque a veces tienes grandes ideas y no tienes mucho capital. Pero creo que es un reto que uno va venciendo cada día. Siempre he recordado a Nayancey como una persona emprendedora, con ganas de luchar, de salir adelante. Y puedo decir que es una de las personas más maravillosas que he conocido. Nunca se da por vencida, siempre va por lo que quiere, le fascina ayudar a las personas. Perseverar es muy importante para poder ver los frutos de cada esfuerzo que se hace cuando se decide emprender un negocio. Sobre todo cuando se trata de dar un toque de sabor en la vida de muchas personas. No me puedo quejar. Mamarina es un negocio que tiene, ni siquiera tiene un año. La idea era simplemente vender dulces durante la época de la Purísima. Nosotros trabajamos estrictamente en el Facebook. Esa ha sido nuestra única plataforma. Pero yo creo que más allá, el lugar donde nosotros los ofrecemos es en la boca de la gente. El cliente que ya vino, que ya compró una vez y probó, y se lo quiere seguir llevando. Sin duda, Nayancey es un ejemplo de que las mujeres pueden ser independientes y capaces de generar sus propios empleos. El empeño que ella le ha puesto a su proyecto la ha ayudado a salir adelante, a romper barreras, a ir más allá de lo que uno espera. Y en lo personal soy fan de los dulces de Mamarina. Me encantan y siempre aprovecho la oportunidad de regalar, de obsequiar, de mercadear. Y estoy segura de que este solo es el comienzo. Para emprender, lo importante es nunca darse por vencida si deseamos que cada uno de nuestros sueños sean cumplidos. Sean valientes, la valentía para emprender un negocio creo yo que es lo más importante. Emprender no es fácil, cada día es difícil, pero si tienen valor, interesa y caminan para adelante, lo van a lograr. Para Compartiendo con Voz, Mayra Gámez. ¡Gracias!